Yo no tengo un trofeo, yo cada fin de semana lo queo Aquí no se le hace el feo, si caga el palo lo noqueo La familia primero, mi clica rifa Siempre nos llevamos el premio mas gordo de la rifa De la esquina somos iconos, del tumbo del trono Me cago en el punto morro, he estado tan hundido que nada me afecta Mi secta la mas verga, aunque nos quieran tumbar Todas esas perras, son puro cuento Me jode mas los problemas que tengo, por eso soy un tóxico Cada que pollo perras es un rito Escribo versos exquisitos, el hip hop mas crudo Lo planteo en tu sitio Voy a arriesgarlo todo, no me importa si lo pierdo La tiro de tres putos como Kobe y Brian Perro Tengo masones listos pa' limpiar cerebros Juegan con magia negra que degeneran incienso Te quito los párpados, giro al cielo y caen dedos Mi estilo dopado, hago que le recen a este dios Quedan estampados como estampa de mezcal De vida destilada yo me embriago con mezcal Pinche estilo bien marrano que me cargo Danza la piedra y esconde en la mano Puro borrachales de analocos en el mapa Le sale caro y lo quiere de agrafa Que mas quieres culero hijo de perra Ha llegado el under, pecho bajo tierra Que mas quiere culero y la reserva Llegaron los reales, corre mientras pueda No te cruces y si mamas esta bien pero no abuses Otros ya lo han hecho y hoy no quedan ni sus luces Diestro la produce mientras el güero se luce Que marijas no llenaron de la chinga que les puse Adictos al rap, todos son consumidores Puestos pa' cogernos a los que se creen mejores Soy el pinche cagapalos que se mea sobre las flores Y si ando lejos del barrio es porque ando en ligas mayores Contigo no pierdo y solo ocupo el brazo izquierdo Perro de pelea bien tendido en corto muerdo Pa' que veas que no soy malo y de los compas si me acuerdo Droga para Kike y desperdicios pa' los cerdos Juntos me tiran en grupos siempre amotonados Se creen los de Esparta Deben pedirle mas huevos todos cuando escriban a Santa su carta Puro pico cuando cantan de tantas mamadas Al chile me hartan, quieren compararse toda tu manada El chileno se apretan y solo se ensartan Rotizando la rama con los pinches borrachales Se juntan dianalocos partiendo instrumentales Reventando bocinas de rimas, tramos costales Con puro alto impacto contienen versos letales Seguimos en lo mismo alcoholizados bajo efecto Rifándola en el micro le metemos intelecto Y a todos en el viaje el equipo esta completo Perros contra gatos no se que haras al respecto Nos guachan ya bien grifos siempre sobre la misión Somos dianalocos cabrón póngale atención Y esto se produce y se pasa el pinche blon Le tomo a la guama y que pase en el bachón Sigo en lo mismo pues yo lo hago a mi antojo Con el mismo paso tranqui que yo no le aflojo La ley tan marcada compa que es ojo por ojo Le vallo los opacos los aplasto como piojos Yeah, al tiro llegó la amenaza Llegó el perro de guerra que desbarata Cantando vengo sonriente avanzando No he ganado nada y lo malo ya ha pasado Entran de rodillas pidiendo perdón al rey Total del pueblo sigo siendo y seré Un delincuente La gente dice que estoy mal de la mente Tal vez sea cierto Por eso trato de ser un poquito más coherente Un poquito más coherente en mis palabras Los borrachales dianalocos en la casa Todos drogados de noche amenaza Yeah, yeah No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.